Hoy es martes 24 de noviembre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM informa que autoridades de Guanajuato analizan el posible regreso a clases presenciales en el mes de enero. El secretario de Salud, Daniel Díaz, dice que es fundamental que hubiera menos de 2.500 casos activos y menos defunciones. Punto y aparte da a conocer que docentes advierten que sería de alto riesgo retomar actividades presenciales en enero y den prudencia a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación. El periódico El Sol reporta que el Estado tiene de nueva cuenta récord de contagios, más de 1.000 en un día. Milenio León consigna que la dirigencia estatal del PRI propuso una ley para hacer obligatorio el uso del cubrebocas. La iniciativa contempla multas por más de 3.000 pesos. El portal de noticias Códigos destaca que un vendedor de tamales fue asesinado por agentes ministeriales en hechos ocurridos en Celaya. Añade que el fiscal los defendió en Twitter y cibernautas le tunden. El periódico Correo publica que cumple un año impune el crimen de cuatro jovencitas en Cuelámaro. Añade que hoy retomarán las protestas en esa localidad. El portal de noticias El Otro Enfoque revela que por falta de recursos se irán al cajón del olvido los proyectos prioritarios del alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña. Zona Franca informa que Amnistía Internacional México investiga abuso de policía de León durante la marcha feminista del 22 de agosto que terminó en detenciones, golpes y violaciones sexuales. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, punto y aparte radio.